Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez a Empire Total War, en este caso quiero mostraros el vídeo final de victoria y en este caso de España, porque como podemos ver es el turno 199 y el juego, la gran campaña tiene 200 turnos, aunque luego puede seguir jugando, pero los sucesos históricos solo se van a dar lugar durante 200 turnos y como podemos ver, la barrita de aquí de España a la izquierda está mucho más grande que la del Imperio Sueco, hemos conseguido todos los territorios que nos pedían, 10 de 10 y además nos pedían 25 regiones y tenemos 70, tenemos casi toda América, podía haber ido a conquistarla entera, pero aunque tengo muchísimos territorios, yo no he sido el que ha declarado las guerras, todos los territorios que he ido conquistando ha sido porque, lo sé, el Imperio ya las tenía, en este caso en España por Nueva España, o porque me han declarado la guerra, Estados Unidos me la declaró y yo le empecé a conquistar todas sus provincias, o Inglaterra o Francia, en la India, la confederación Maraza me declaró la guerra y le tuve que conquistar todo eso, o sea, no he sido yo el que tenía políticas expansionistas, sino que primero me declaraba la guerra y luego me expandía. Vemos que la bandera de Suecia está cambiada en esta partida porque hubo una revolución en sus tierras y esta es la bandera de su república, al igual que nuestra bandera, la de España, vemos que no tiene el icono de, el escudo de la monarquía y es que hubo una revuelta y se instauró la república. Lo último que conquisté fue estos territorios, Rusia me declaró la guerra justo antes de caer a manos, por su parte, a manos de Rusia. Y qué más decir, logré desbloquear toda la rama de investigación, no me saltó el logro en Steam, no sé por qué, pero tengo todo desbloqueado. Y aquí vemos la república, todos los territorios, las recientes conquistas las tengo sin impuestos y en Grecia están un poquito descontentos, no sé por qué. India y América, no tengo impuestos altos para que estén todos contentos. Y sobre todo es que conseguí recibir muchísimos ingresos a través del comercio. Y nada, el motivo de este vídeo es enseñaros el vídeo final, que en cuanto le dé aquí a finalizar turno, llegarán los turnos del resto de potencias y cuando nos vuelva a tocar saldrá el vídeo y además el motivo de este vídeo también es por personal y es grabar esta partida con la que he disfrutado muchísimo. Y es que Empire Total War me parece el modo campaña, porque la verdad es que las batallas están bastante bien, pero la IA rival es que aunque le suba la dificultad hace unas cosas muy extrañas, no está muy pulida. Pero el modo campaña, las posibilidades que tiene, yo lo pondría al mismo nivel o casi al mismo nivel que me lleva el Total War, el 1, que es el que me gusta a mí. Y eso para mí es decir mucho, o sea que posiblemente este Empire Total War sea mi segundo Total War favorito. Y llevo jugando a la franquicia desde el Shogun 1, o sea que es decir mucho. En fin, que no me enrollo, le voy a dar... A ver... Los ingleses se mueven... Nos han declarado la guerra recientemente, Gran Bretaña. Por eso se mueve a cerras. Aquí abajo, en la Guayana francesa, que se la conquistaron a nuestros aliados franceses. Aquí nos quieren expulsar. Vemos que tenemos muchísima desventaja frente a ellos, a ver si podemos escapar. No sé si nos van a coger. Me da que sí. Me da que sí. Hemos perdido dos naves. Ya no tenemos comercio con la costa de Marfil. Mira, mira, y nos atacan también en la Guayana holandesa. Vamos a autorresolver. La perdemos. Bueno, victoria de nuestra nación, pero si siguiera la partida habría represalias por nuestra parte. Eso está claro. Eso está claro. Los huecos que, como digo, se han convertido en república, recientemente, hace un par de años. Si estamos en el 1799, pues sobre el 94, 95 o así, tuvieron un montón de revueltas en su capital y los republicanos la conquistaron. Bueno, quedan pocas potencias porque hemos conquistado casi todo. Y ya nos va a tocar. A ver. Esta es la hora de la victoria. Nuestra valiente bandera, símbolo de justicia y libertad, ondea sobre una tierra independiente, una nueva nación, un nuevo pueblo. Y el Todopoderoso nos bendijo con libertad y dignidad. Lloremos a los que murieron con gloria. Y miramos hacia nuestro brillante futuro. El pueblo derrotará las tiranías dondequiera que aparezcan. Ya las encabecen hombres malvados, reyes o emperadores. Esta es nuestra república. Nuestro nuevo mundo. Pues ese ha sido el vídeo. Me he dado cuenta de que no pasa como en el medieval, que no es un vídeo personalizado a cada facción, sino personalizado a una de las tres formas de gobierno de las que compone Empire Total War. En Empire Total War, una nación puede ser monarquía absoluta, monarquía constitucional o república. Entonces el mensaje final de victoria, pues depende de una de esas tres formas de gobierno. Y otra cosa que me gusta mucho del juego, bueno, porque eso la verdad es que no hubiera preferido un mensaje personalizado por ser los españoles. Pero una cosa que me gusta mucho es que, lo que decía al principio, ya se ha acabado la gran campaña, los objetivos y todo eso, podemos salir al menú principal o darle a continuar y seguir jugando nuestra partida. Que eso está muy bien. Sin eventos históricos, pero es infinita la partida. Y nada, ese era el vídeo que quería enseñaros. Me despido y nos vemos en el canal con otros vídeos. Adiós. 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 Gracias.